y muy buenas a todos aquí carlens desde very hard social gaming a pie de la noche no debería aparecer tempranito pues son las ocho en tabulador en jugadores nos tienes que darle al más aliados y grupos aliados y grupos ahí hay entrado hay entrado alguien te va a ver es sobre carlens falta solo dos tornos el resto no nos falta uno más de esto que somos somos cinco porque no está no está vale aún estoy pasando el perro vale 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 entonces nada el perro es importante es el día que pasean más pero es importante si vamos a ir haciendo las misiones ahora nos encontramos de hecho en diez minutos ya me conecto no preocupéis yo voy a hacer un granjero me pondré para cultivar cocinar y rifles y rifles va a ser el típico que dispara desde lejos vas a ser un granjero pero belicoso de taberna escopeta o si eres un yankee pues el típico de con un rifle ahí de estos de larga distancia por si estás entrando en mi territorio como el kevin córner este en lo de yellowstone de alguien por lo que lo que puse yo puse algo como que sí la loca de los gatos y con el síndrome de diógenes como voy buscando a mis gatos y paseando y voy cogiendo todo lo que encuentro claro que sí me llevaré un palo ahí para ver si está el bicho muerto buena buena como buena mujer de los gatos tienes que tener algo de diógenes obligatoria no encuentro mis gatos tengo que buscarlos a ver atuendo primitivo primitivo una capucha yo seré minero pero también puedo ser explorador estoy en búsqueda de mi la búsqueda de tu familia y de una mina de oro que te haga retirarte muy bueno yo voy ya para el vendedor hombre ahora mismo yo no te recomendaría que te enfrentarás a ningún zonde o si te quieres enfrentar hasta un cuchillo de hueso con algo de que te encuentres por algún cadáver que tengo tres por ahí le pegas una cuchillada y te vas le dejas que se desangre un rato hecho hecho por lo que he estado viendo hay gente que juega ahora en este en esta versión como tenemos lo de las armaduras nuevas pues hay gente que coge las revistas y se va encontrando pero no las lee y se espera a tener el atuendo de nerd para por cada revista tener la probabilidad de no sé si un 10% en el nivel 1 y luego va subiendo de que te dé en vez de un punto 2 esto es lo que estábamos hablando hace lo suyo es aunque tengas un atuendo principal los suyos que tengamos varios no para vos para cuando tengas que hacer ciertas cosas yo he llegado aquí a rex como dios manda querido amigo rex y el pollo que no se muere de la olla dos palos por ejemplo que me quedo sin histamina huye huye buscando huesos ahora cuando los quieres no los hay a ver zambi lo siento pero te voy a esquivar porque no sí 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 se escucha que el hecho me ha pegado me mata que estaba mirando una mujer me deja no me deja comprobarlo el zombi que vaya dos leches que me ha dado de hecho me ha hecho hasta fatiga y todo a ver pues sí sí se escucha si se escucha aunque estemos en discos se escucha vuestras voces vale pues a ver si no hay más huesos si siempre está todo petado de huesos y de mierdas ah mira ahí hay un cadáver giroga cuidado que te matan no tranquilo ya mate a uno a ver cuchilla si así que le ha de cuchas cuchas de cierta altura tienes 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 un caballo en ópera esperate bueno primer zombi aniquilado debe ir limpiando por aquí la zona para que cuando lleguéis esto esté limpito limpito y pristino hay mucho hay mucha gente está por ahí hay mucha gente está por aquí como por la enfermera bueno esta no sé si enfermera yo creo que es cirujana me ha pintado de cirujana no me voy a enfrentar este primero es un capucho 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 ese es un capucho hay unos zumbis que corren como vamos eh no corras tanto hombre no has pensado que entran ni que estuvieran de mente eh si pero no sé que estamos bien rodeados si ya me la cuenta me voy a tomar el vendedor si te pones tonto eh ala ahora que ahora que ahora que voy a poner la cabecita ahí que te pegue un flechazo amigo así me gusta que claro que digo que tengo plumas pero no pero no tengo, Andron la madora y piedra y me persigue una niña conmemoras y cuando le da por correr corren no es de las más rápidas y bueno yo voy a ir looteando por ahí yo creo que me ha tocado el mismo en el que está carlos no haya mirado yo tengo la revista guardada la costumbre a cuánto está tu misión a 359 metros hacia el nodo este si nos vamos todo recto y de ahí nos giramos a la derecha conmemora está a punto de llegar porque está a 500 metros de mi vendedor y cada vez más cerca ya que tiene que estar apuntito y el resto está ya 33 me supongo que porque estáis juntos ahora terminamos la misión de excavar pero entonces que estáis con en otro bioma no estamos en el bosque pero salimos en el bosque anda y qué raro no que estén en el bosque y nos haya salido tenéis un rec duplicado claro pensaba que eso ya no pasaba ni sé cómo encontré este directo pero en gracias john freddy cárdenas y gracias por pasarte vale yo de momento no estoy haciendo la misión yo me voy a poner a 250 metros o sea que tienes que estar al laito ya si vienes vienes por el norte es por el norte y te voy a buscar el tuyo también es el mismo sitio si te cubro mientras tú vienes por ahí 70 metros cuidado cuidado el primer encuentro hay una cosa a correr o pero si tienes el pelo azul yo lo tengo verde no lo tengo verde verdad es que han añadido los colores en la última pero lo han añadido por sí sí pero pero lo han añadido y que tú no puedes hacer nada porque yo de repente lo tenía verde porque ya quería el juego no porque yo me lo haya puesto verde venga pues a ver es un pelazo es que coste que tu pelo mola pelo de gran calidad bueno voy a ir a la misión de acabar venga la misión mía de cavar vamos a ver dónde es no sé no se la he pedido todavía porque no se la no te has puesto capuchón eso algo defienden tienes que tener en cuenta para dónde lo tienes tú mira yo lo tengo hacia donde estoy mirando trescientos setenta metros por allí tengo yo lo de las misiones vosotros decíais que es que antes se compartía automáticamente no yo lo tengo por aquí venga te sigo estamos lejos estamos cerca donde hay salida no hay salida por aquí por aquí parece que no te he escuchado por aquí por aquí vale ahora vamos a la tuya y la hacemos en un momento que entre los dos es más fácil supongo que también la tienes a trescientos metros o por ahí más o menos está aquí cerca hoy entre los dos coge coge vamos a dar de aquí a esto no se puede no estaba mirando a ver si podía compartir la misión de alguna manera no me ha dado mal la miel la miel la miel no igual que a mí ostia sabéis que lo de él sabiendo del botoncito este cuando te sale abajo dos flechas en él en el cinturón hay un botón que es para volver a la movida anterior pero no sé si es la movida pero que se puede que es como para que para pasar por ejemplo de pico arma y de arma pico cosas así activa activa a paliar esta misión se comparte o también no está está yo creo que es individual porque como que forma parte del tutorial yo creo que realmente es como no 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 voy a hacer la venga me voy a hacerla aquí ya la tengo yo aquí hay salido dos metros si quieres me entregar la tuya me voy a hacerla hay un zombie que le he despistado para que no se vaya contigo ven ven para acá vale hago aquí suciedadita por boquete no como tú veas ya la has hecho que rápido que viene que viene para mí yo un zombie te lo he despistado pero había otro hay una niña joven moras hostia a mí me ha mandado bien lejos a ver dónde estás voy hacia tu lado paso de tapar el boquete si es eso lo de los boquetes cuando juegas permadesi tiene sentido no para no atascarte con la moto si es que yo tiendo a atacarme pero si el agujero no es muy grande en principio no hay problema es que el mapa es gigante y luego es muy difícil que vuelvas a pasar justo por el mismo sitio yo estoy en donde tú estás vale pues lo has visto es arriba del todo en el repecho encima del repecho este está está la misión mayúscula tabulador métete en el juego y mayúscula tabulador ni unirme a partida ni nada mayúscula tabulador a ver si yo le voy a invitar amigos no sabe nada si es lo que ha dicho antes la niña conmemora es que le deja el botón derecho a carlens y pone unirse a la partida ah pues que moderno te da esto no esto es una maravilla de la técnica y de la ingeniería para que luego le digan a fanpips mira un psicopata llega al fondo ah socorro un psicopata viene a atacarme que con el traje primitivo va por mí tú le pinchas va por ti lo mareamos venga venga vamos pero tiene una pin el traje este nuevo no 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 nos hemos sincronizado bien yo creo eh si un problema de sincronización una sincronización clara yo estoy cansado desde el principio de la partida o sea que imagínate vivo vivo en la en el cansancio soy una persona soy un ikikomori cualquier tipo de actividad ya cuidado con la niña conmemori a ver yo tengo aquí piedras voy a hacer que ese tío se vaya para ahí a tomar fresco tú vayá 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 muy bien obediente ala aquí donde quieras si alguien consigue misterio onda pues si tengo un mod de tres bolsillos y no me he dado cuenta tienes que invitarle el sobre el tabulador ah sí es cierto eh tracatará tracatará ala invitado estás Mazinger y como se le da que sí a este aquí a jugadores no? eh supongo que en el mismo sitio también claro ahí aparece no no sé me parece ahí hay un boquete mientras tengamos un sitio donde salir si viene un zombi avísame eh que que te ayudo matar no sé qué pedir entre metralleta y revolver metralleta metralleta siempre metralleta eh yo eso voy a dejar al que alejaste tú siempre metralleta la mejor arma primitiva yo creo que es la metralleta por el hecho de de que es repetitiva que viene que viene cuidado cuidado alguien te hace en la build de nudillos de acero yo iba a hacerla yo pero bueno me haré un palo que la dejes déjala no sé si nada contigo eh voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir me ha hecho me ha hecho sangrar entonces lo encontraste encontraste no 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 lo encontrado que lo voy a encontrar si me has dicho que viene un zombi yo he dicho pues zombi pues zombi zombi no pasa nada no pasa nada no no pero comenzamos con sin ningún punto no tienes que hacer la primera misión hacer la hacer lo básico y tienes cuatro puntos quiero venganza dónde está este hijo de perra ven aquí que ahora estoy enterito y no estoy cansado le das alegría te aparece lo que tienes pasamos con este pasamos de él me voy a enfrentar yo un gordo ahora con los blanditas de su y mañana no no gordos gordos no gracias debes dejarlos crecer como vemos no dejarlo madurar bueno morir al principio es casi mejor porque como no te quitan experiencia ni nada casi que sí porque yo eché ahora mismo como una infección pues si ves que estás muy chunga déjate matar si vas a salir al lado de la mochila o sea que también es verdad hay una caseta sí pero hay que alejarnos un poco yo es que tengo un problema que aunque juegue normal siempre juego como si fuera más zinger no todavía no estás sí porque recibo la situación pero no sé cómo aceptarla de dónde la acepto yo pensaba a ver joven no es en jugadores tabulador le das arriba del todo y echar el iconito de varios muñequitos es el de jugadores y ahí te va a aparecer un montón de ahora ya está ya está hecho ya te llevo un sobre para que seamos aliados tú y yo y todos estamos en el mismo grupo porque te lo ha mandado carne tiene que aparecer sobre vamos a donde más y de ahí nos vamos a donde ellos y cada uno tiene que mandar también un sobre imagínate que estás viviendo en el mundo este niña con memoras y de repente te vienen dos personas disfrazadas como nosotros tú con un hacha en la mano y yo con un cacho de hueso jajaja miran pero estos psicópatas estos psicópatas a ver dime que es más cerca cancino bien lejos igualmente niña con memoras vete vete a echar un ojo a ver dónde quieres que hagamos la base vas eligiendo una explanada bueno claro porque yo donde suelo escoger tengo mala suerte siempre me parecen perros y cosas a ver os podemos poner aquí en frente del vendedor hay una buena llanura si queréis si yo lo suelo hacer en frente del vendedor nos ponemos ahí en frente del vendedor pegado a pegado a la primera al primer poi un poco a la izquierda y ya está y lo hacemos desde ahí cojo un trabajito porque aunque lo hagamos después más adelante si tú ves tú ves haciendo lo que tú quieras y yo la movida es que que nos hagamos por lo menos una minibase antes de que llegue la noche o nos metemos en un poi si tú ahora vas a con una misión y te ves confiada para hacer una misión en demente tú sola no 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 lo que te iba a decir o sea que yo sin problema luego nos quedamos ese poi si es necesario yo he cogido un bus que es lo mismo no hay que matar a los zombies si hay que matar algunos se mata pero no hace falta matarlos a todos ahora estamos muy blandito si no puedes con ellos únete a ellos conviértete en zombie en qué parte decías tú de hacerlo? ehm pues a ver según pones el mapa según ves en el mapa que pone trader rec no pues justo donde tú estás justo donde tú estás esa esplanada aquí está bien no te quedes muy cerca por si queremos hacer una base grande aléjate un poco no no te quedes cerca de la carretera me refiero mira lo pongo aquí y voy a coger madera a ver si hago la misión rápido que antes como me han machacado y que hacemos? hacemos un castillo? ehm si lo que queráis podemos hacer un castillo con su foso y sus historias o bueno simplemente una forma mira toma otro de miel una forma de fortaleza francesa de estas que son como una especie de hexágono con... con torres en cada arista bueno yo voy cogiendo madera porque la madera se va a necesitar igualmente por eso así que he llevado la misión un momento y voy para allá de momento hecha y la carne podría también cuidado, atrás a ver que tiremos cosas porque si no voy a ir cargado todo el rato vámonos tengo una de miel si queréis ay me viene bien pues si dásela a ella cuando la encuentres estoy a 185 de todos de ti si vosotros estáis muy cerca los dos en este momento wow está resistiendo, se está resistiendo ahí está si mazinger está con la niña conmemora y yo estoy yendo ahora para ya también nosotros estamos bien estamos en un camino por casualidad consigo algo de miel porque yo por lo menos no he conseguido ninguna todavía estoy cerca del vendedor hola o la niña se tira el suelo para coger las cosas no puedes morir creo por infecciones que te quedas a un punto de vida me parece no sé si lo han vuelto a cambiar pero sí pero en este alfa en la anterior porque es que antes lo habían cambiado en la 20 que yo sepa te quedabas a uno de vida y hasta lo que pasa que ahora uno de vida es como morir prácticamente como lo de morirse de hambre en principio creo que te va quitando vida cuando tienes hambre te va quitando vida te va quitando vida y antes por lo menos era que te quedabas a uno pero no nunca morías del todo pero puede ser que lo hayan cambiado y lo hayan vuelto más difíciles que eso también está a lo mejor lo han vuelto a poner vamos a saquear y tengo un par de amigos que siempre mueren de hambre siempre mueren de hambre es su mayor debilidad no los zombies hay los pobres famélicos y te has comido un filetón y dice no no de huelga de hambre es conseguirte tienes hueso y tengo hueso a mataba el zombi con el árbol grande estrategia recordad que siempre podéis matar a los zombies con árboles un momento dado no 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 sobrevive habéis dado cuenta de que al de que al sándwich mohoso le han cambiado el nombre no ahora ya no es mohoso ahora ya es casi que se puede comer porque es un sándwich de jamón viejo bueno pero te quita vida si te quita y vida igual y te puedes hacer caquitas pero si claro si te tomas la pastillita a verde pero pero si te quita vida porque ahora es por biomas he vuelto llegamos a la segunda ciudad del bioma del bosque a ver el tamaño del mapa ese es el pregen este que viene predeterminado por el juego en 10 lo que no sé si es el a el b el c o el d creo que que es súper grande 10.000 tampoco es muy grande porque antes había hasta 12.000 de hecho creo de un sí que se una claro que se una que se una por favor si lo matamos no nos vamos dónde estáis es a 100 metros pero no os veo voy a avisar es que claro me tengo que alejar porque no me ha soltado dónde está niña conmemorada sí 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 estáis para este lado vale sí dile que se una voy a donde estás tú para que mientras le unes defiendo tu avatar que me van a matar no me van a dar ok hey forfín has vuelto ahora pero en vez de en twitch en youtube por lo que veo aquí estás mira estáis todos ahí eh 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 que te he hecho una mano que te he hecho que este es peligroso que este es peligroso tú no pasa nada no pasa nada los débiles ah bueno es que yo es que no he puesto los puntos ahora que lo pienso si tengo aquí puntos a ver ya que le pongo los puntos es verdad yo tampoco me he puesto los puntos eh quien va a ir a alguien va a ir a la de fortaleza a la de puños no yo voy a hacer más palos y y cocina y y y escopeta vale porque yo en principio creo que me voy a coger la de la de intelecto lo que pasa que la de intelecto es que al principio es infumable la cabrona eeeh ah está escuchando pasos y digo que venga pues me voy a coger venga me voy a hacer la de puños y ya está me gustó mucho yo puedo invitar a a tú no lo sé a ver si te dejas si no pues lo que tendría es que hacer lo que hemos hecho nosotros antes ya le he dado claro si no pues que es que tiene que hacerse amigo en sting mío no y luego ya entrar en la partida pues no sé bueno es igual a ver un momento voy a parar la a ver si le puedo mandar por aquí de todas maneras venga a ver yo por ahora solo me han puesto cardio invitar a servidor de momento le he invitado ya a discord a ver por el momento que quitamos esto joder que la montaña ¿por qué das vueltas? lo haces estilo realista como en la realidad tendrías que ir cortando por ambos lados no no mira alrededor a ver si hay algún zombi no te preocupes no ves que estamos los dos y no creo que ninguno de los dos nos quedemos empanadillas hombre yo no te fíes mucho de mí que yo yo soy una empana andaluza estos son los peligrosos los árboles pequeñitos estos que tienen mucha copa que no te dejan ver nada a ningún lado estos si son peligrosos igual que este de copa baja aunque es de los gordos oh a un kilómetro esta es ya la recta final señor Lord Supremo y Alex eres entonces Mazinger porque si lo Supremo es M. Quiroga voy a poner un cofre aquí cerca del vendedor vale 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 perfecto estamos dejando la zona deforestada como buenos humanos industriales que somos es como cuando Saruman está ahí rompiendo los árboles para hacerse a los Uruhai cosa que no sucede en el libro pero bueno el libro es más es más chungo que nos vamos a ver para después un poco de que el árbol va que viene bien bueno si me ha habido el árbol en fin haciendo bloques por ejemplo hey otra cosa que he descubierto es que estoy muy empanado otra cosa que he descubierto en mi partida es que los challenge tienen dos páginas y yo no me había dado cuenta pensaba que solo había una hay dos páginas y la segunda página claro cuando te pince por ahí has hecho no sé qué movida por ejemplo el otro día me dijo en la horda has matado no sé cuántos zombies y digo pues yo a mí no me sale nada porque es en la siguiente página challenge tienen dos páginas de hecho mira aquí ya tengo una entra en el bosque quemado ala yo estoy dejando el árbol seco ese porque después hay un libro que dice que que tiene probabilidades de encontrar miel en los árboles secos si al menos no había en la anterior alta no creo que lo hayan quitado oye que dice un SDK le le invito a Steam a ver le he metido en le he metido en el Discord pero no sé si ha visto la invitación y en Steam pues era pues eso precisamente para poder comunicarme con él para que me dé el código yo le he dado a invitar no sé y le he dicho que sí que se una ahora no sé yo tiene el DDT bien ya sí ya he estado jugando vale a ver crees que construyamos alrededor de la señal de las hamburguesas la tenemos ahí como si fuera una banderola de oye aquí aquí vivimos nosotros alrededor de MD wow meltdowns it's good para ver pues mira buena idea a ver bloques 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 sí debe tener escalera supongo no ah pues no no también vamos a hacer una cosa mira esto pesa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vale pues entonces lo que vamos a hacer es hacerlo así ancho alrededor empezando por la carretera por ejemplo vale bueno pero primero tenemos que hacer algo más pequeñito y después irlo ampliando creo que nos va a hacer falta porque como tú has cogido madera yo he cogido madera podemos hacer lo que es el recinto exterior hola hola si yo te mando la invitación te llegas ya la he visto ya la he visto ¿no tienes el dedete señor Dung? lo tengo lo tienes bien ¿no? ya puedes hacer cosas malas con él ya quisiera yo que fuera por hacer cosas malas no te jodas bueno o puedes hacer una peineta ¿no? no te voy haciendo peineta hasta el rato me dice que tengo que ser amigo de alguien para poder entrar si tienes que meterte me tienes que decir el código tuyo de Steam vale y pásamelo o me lo dices por voz o pásamelo ¿en qué dificultad estás jugando? maximum price en demente entonces mi queridísima eléctrica estará disfrutando como una pues ahí sigue viva pues ahí sigue viva ahí sigue viva no, seguramente el que llegue primero y muera sea yo ya lo digo yo porque estoy medio loco no, yo he visto una muerte bueno, Carles también va a una muerte sí, sí yo he muerto yo he muerto defendiendo de hecho a la niña conmemoras la he defendido y ha muerto yo como buen defensor buen defensor sacrifica su vida estamos hablando de personas que defienden a otras personas buenas ¿tiene cuchillo? buenas ¿tiene cuchillo? joder vaya pregunta mira cuchillo buenas ¿tiene cuchillo? ¿lo tienes duro? vale, veo tu código ¿te lo puedo coger? Dios mío que estáis cuchillo normal ¿usted tiene cuchillo? sin confiar yo lo tengo de carne de hueso no lo tengo Steam amigos me da un amigo me he quedado aquí con un hambre invitado estás bueno vale ahora ya lo que tarde en llegar me aceptes o no ya es cosa tuya claro que me aceptes o no eso ya es otra cuestión muy diferente vale ahí más o menos vale lo que pasa es que nos ha salido un poco un poco torcido ¿no? aquí hay un punto esto se limpia rápido ¿acabas? sí, sí, sí sí, porque por lo menos la primera línea que esté toda igual ¿no? para como solo es esta esquina no es mucho esfuerzo vale pero entonces hay que subir un poquito más porque si no hay que tener más fácil un bombi ¿sí no? sí, no, no claro, claro simplemente es para delimitar el perímetro no sé cuál más pre-gen 10 de K creo es la mía si me empezaba a recuperar los suministros ¿comor? un mundo pre-generado básicamente sí sí, sí, sí sí, de los que de los que pusieron los de fanpips que pusieron un montón yo es que como estoy yo soy poco enemigo de eso yo me gusta tirarme un mapa a decir voy a crear un mapa a ver qué sale yo igual a veces me sale bien y a veces me sale como el culo claro, claro no sé yo le he puesto ese más que nada porque te ahorras el tiempo de creación ¿no? no, la creación tarda muy poquito sí, sí pero bueno la creación en dos minutos un 10 calor tienes hecho ahí viene otro psicópata esta es la panda psicopática oh, y vienes además estoy poniéndome crema en el dedo Mazinger vas con una escopeta eres un tipo muy eres el más psicópata de todos una escopeta ya tan pronto ha hecho la primera misión y se ha cogido la escopeta porque porque quiere escopetear sí, como hace aquí alrededor de la señal tío esta señal es la que delimita el centro neurálgico de nuestra base se me ha cerrado el yo no sé qué pasa cuando meto en partidas de otra gente siempre acabo en medio de la montaña porque no lo sé ¿te gusta la montaña? hay muerto ¿por qué? si, alguien 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 ha debido morir enviarme sobre o algo se me ha cerrado se me ha cerrado el juego sobre mandado que soy muy del PP necesito mi sobre ya lo tienes ahí lleno de dinerito así me gusta yo creo que con tres con tres niveles yo creo que vamos vamos a hablar para tres niveles digamos ya para por oye no, pero no te pones chalequita hombre me ayuda en aquí uno, dos, tres y pone aquí un... señora que me voy déjeme en paz que no llevo ningún nivel ahora déjeme en paz a ver si puedo conseguir ahora un pájaro también anda a la mierda me voy de aquí a la mierda vale, veo que ya estoy mejorando oye, pero hay que hacer una puerta ¿no? no te preocupes no no, no hacemos puerta sin puerta ni nada ¿no? las puertas para David oh, pero y esta movida que has hecho aquí has hecho un arquito ese arquito no, pero es verdad he hecho de aquí para quitarlo ah, pensaba que estaba pensaba que era porque te gustan los contrafuertes góticos a ver te gusta te gusta el plateresco te gustan los fuertes que son góticos ¿no? claro, claro o sea te gustan los los hemogóticos musculados ahí está ahí, ahí vale, a ver la puerta la aportación de la queréis hacer porque lo suyo por lo menos es que sea hacia el vendedor ¿no? digo yo de hecho ahora lo que han hecho sacarlo de la ciudad al vendedor precisamente para que la gente no haga bases al lado del vendedor nosotros somos muy cabezones jugando nos suda la polla muy fuerte exactamente claro que sí me van a decir lo que tengo que hacer pues no o va a ser que no va a ser que hace juego o no juego si yo quiero estar con el vendedor pues estoy con el vendedor hostia, espérate vamos a hacer una puerta doble que mola más acabo de reventar una piedra de un puñetazo por paso de de la torre tienes que poner una puerta una puerta a cada uno una puerta a cada uno bueno, sí claro, claro, claro yo voy a poner una doble ¿vale? cada uno tendrá su parte que quiero probarla para que nadie pelee no, la doble está muy bien la doble está chula la doble ya la pusieron la otra oh, pero que está maravilloso eh grandes, grandes puertas ahora te la cierro tu cara doble, ¿no? ¿quieres entrar? ¿quieres entrar? ¿eh? 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 ¿quieres entrar? ¿quieres entrar? pues te cierro pero esa puerta yo sabía que iba a acabar esa conversación sabía que iba a acabar iba a acabar en algún momento se iba a acabar la conversación sí, sí de un portazo típica discusión de pareja hombre, claro volvemos a mandar la invitación por favor venga, mandando invitación y el sobre otro creo que no hace falta porque no me sale yo he enviado a Quiroga y a Mazinger les he enviado el sobre para que seamos aliados pero no quieren así que igual no, no ellos quieren traicionarnos en el último momento bueno, bueno que no me lo manden que igual el que los traiciona soy yo ¿sabes lo que tengo que decir? ¿por qué me pegas? es que no eres mi amigo ¿no eres mi amigo? lo has dicho expresamente no, eres mi amigo y como no eres mi amigo pues te pego vamos a tener que ir a por comida la verdad es que la optimización es que se la han sacado bastante bien sí, ahora va fluido todo bien como gusta esto estoy en el mar ya me siento sirenita vale sí, sí todo bien habría que ir a por comida pero claro no tenemos dinero ¿no? ¿quién tiene dinero? si es la... yo tengo la misión yo tengo la misión ahí al lado venga, vamos vamos a hacer la misión vámonos corre vamos a hacer la casa y así a veces encontramos la olla claro, vamos a la misión venga de hecho hay una misión de alguien porque pone recupera los suministros yo esa no la he activado sí, es mío, es mío es tuya venga, pues venga todos tenemos una misión creo pues es la misma de todos ¿no? ¿cómo corres tanto niña que me moras? no soy capaz de alcanzarte ah, porque no irás cargada claro, yo sí voy como un log igual, eh igual sí pero yo mucho porquería no te creas espérate que voy a... no habías hecho aquí una caja hace... mira, voy a dejar aquí las cosas y ya está ¿podemos dejarla allí? claro alguien puso aquí una caja ¿qué he tirado? ¿qué he tirado? se hubiera de pena ala me quedo solo las... alguien tiene cosas que le queda la vez coge todas sí muchas ¿qué lo hice yo? estaban poniendo roles y digo yo soy la vieja de los gatos que tengo síndrome de diógeno y mientras busco mis gatos por la calle voy recogiéndolo todo claro llevo un palo largo para ver si un bicho está vivo o muerto claro para tocarla así un poco como decía ¿ves? ¿se mueve? claro, claro y nada y me gusta tomarme el café mientras veo todo el mundo arder porque no te dejan usar una escoba como arma, eh que si no sería perfecto para tu build a escobazos y voy a poner el saco de dormir aquí que si no lo pierdo ala yo lo he soltado todo no sé cómo y aquí también hay una exclamación debe ser lo que yo no quería soltar esto es mío al final ha llegado el primero parece que sí, ¿no? lo he ido a soltar a Tietcho ¿a cuál? a una que está donde estoy yo ahora mismo vale que soy el muñeco verde da igual yo lo tengo que activar no, lo puedo activar yo, eh a ver si te crees que claro, porque yo creo que tu misión no, no, es que tu misión cuando tú la has activado a mí se ah, no, porque es que es la misma no, la tengo que activar yo pero todo ah, pues la que está ardiendo la que está ardiendo viene el techo está ardiendo ah, bueno, sí, es verdad esta entonces la mía, ¿no? porque yo la si es la tuya ¿por qué me deja activarla? a ver tú estás ah, no, tú estás en el otro voy para donde tú estás ves, en mi quiroga acaba de subir por ahí corriendo porque le quiere venga, vamos luego la activamos cuando llegue el resto de la gente sí, por eso pero ya podemos limpiarlo para ir recorriendo cositas ¿qué más? ahora sí la había ido la olla mitad zeta de sonido ha dicho venga, pues ahora como no tengo bastante alimentación me cierro ¿por qué? porque un cielo y porque sí ahí está ahí está activa activa la misión niña no es mía al final esta no es la mía, ¿no? yo me estoy cogiendo los huevos siguientes miembros del partido están fuera de alcance y fallará si continúa ah, vale o sea yo estoy como a 3 kilómetros id haciendo vosotros vale y Mazinger pero Mazinger si está seca ¿no? Mazinger está llegando ya venga, esperamos a Mazinger sí yo tengo, mira 360 monedas con si me dais un poco compramos la olla ahí viene otro psicópata más no he conseguido lo de eso aquí, por aquí vendiendo este tipo ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿por qué te vas para allá? no, aquí, aquí ven ¿no me ves? aquí, aquí entonces hemos dicho que están demente ¿verdad? están demente venga ahora solo está Doom fuera venga vamos al lío yo porque por pelearme o no pelearme otro es tuyo otro es tuyo me dieron ¿me puedo hacer la lanza? me cago en todo que me quedo con mi chamina hay que dar golpes débiles golpes débiles entre todos a golpes débiles les machacamos a la misión ya a tu casa yo estoy a 3 kilómetros vosotros hemos empezado sin Doom solamente el resto estamos todos tengo un vendedor que está a 600 metros voy a pillarle la misión de red de excavar y me voy para allá no están demente muy blanditos están para estar en demente si, están blanditos están blanditos hay que tirarse por el agujero vale, a ver estaba demente y le hubiera pegado puñetazo y me hubiera cargado a ver, espérate quiero ver si en el armario por casualidad de la vida he sido engañado no he llegado al vendedor me cago en la puta bueno, pues me da una vuelta por ahí por el barrio a ver a matar zombre venga, chavales hay que tirarse por el agujero siempre que hay un agujero meterse dentro buena filosofía de vía me gusta Héctor, ¿no? toma un gordito yo estaba tirando esto ¿verdad? yo las he cortado las he cortado yo no me cago no, pero ah, vale creí que las estabas agorbando eh, eh, eh en cuanto alguien tenga cuero o vea cuero que me avise para que me haga los puños porque de momento no ay, que me hace mal no te muero te muero te muero te muero te muero la emisión a la mierda CINCO MINUTO, eh, que chido, cinco minutos, cinco heridas ¡Ay, mamá! Pues si estás infectado, creo que te merece la pena morirte y ya volver a desviar Sí, bueno, yo voy a ver si puedo encontrar la casa Y ya muero vilmente ¿Quién dejaste aquí al ladito? Mira, busca cristal Ah, tengo la olla Tienes la olla, perfecto Sí, cristal, eh, la mejor comida Eh, un hawaiano viene para acá, eh Un hawaiano viene para acá Viene un hawaiano, mira, aquí está Cuidado, cuidado Separaros, separaros Separaros, separaros Saliros, saliros de la casa, saliros de la casa Saliros de la casa Saliros de la casa Saliros de la casa Estoy consiguiendo cuero, Carlin Vale Eh, no sé cuánto cuestan los puños, pero supongo que... Me persigue a mí, le tengo controlado Cuando vea que mi video empieza a decirme Ya está bien Oye, pues, hawaiano a nivel 1, cuidado, eh Uy, se ha caído solo Alguien ha saqueado todo Hola, señor No voy a acabar Ahora vengo Quírame a mí, no a ellos Hola Me voy a acabar En tu puta madre Digo, ¿qué? Eh, sal, sal Sal, sal, tú primero, tú primero Sal, sal Creí que yo habías entrado, ¿verdad? Bueno, yo ya puedo morir Vale, a ver, el hawaiano venía de aquí, de este lado No, no te voy a volver Así que nada, que me mate Que estoy aquí de vida Eh, se ha activado un zombi, ¿dónde? Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Saliros, saliros, ahí Si se me me mate, se te hizo ir infectar, estoy siendo mierda Pero, no te suicida, ah, que te quiere suicidar Y ahora no me da No, ahora que quieres no Ya no tiene gracia No te quiero matar cuando tú no quiere Y no, qué gracia tiene Estoy escuchando a otro zombi Sí Aquí salte conmigo amigos, salte para acá lo has logrado, lo has logrado la mochila la tienes ahí en el mismo sitio vale, aquí ya habéis cogido todo pues hay que volver otra vez a caerse por otro agujero, amigos este agujero vale, esto de aquí abajo es peligroso, esto de aquí abajo es peligroso yo de hecho haría una escalera muy valientes estáis vale, al gordo ignorarlo un poco vamos a por este que es más débil la gratis no la quiero, gracias no quiero la gratis me está comiendo los huevos ese zombie me he atascado estoy escuchando muchas cosas bien raras por ahí estoy escuchando muchas cosas bien raras por ahí estoy escuchando un montón de plástico es solo me van a matar vale, solo queda este solo queda este solo queda este malditos cadáveres en el suelo que te ralentizan vale, aquí está la mochila de alguien que no sé quién es vale, pues ahí la tienes aquí hay dos mochilas sí, aquí hay otra también yo no la soco no quiero no quiero ser ave de malagüero pero ya es de noche ya son 10 de la noche vale, pues no ser ave de malagüero simplemente se realiza no tiene más hey, buenas señor queso hay un zombie arriba que lo sepáis nos está esperando de hecho creo que voy a intentar salir por aquí por la cuevita el dueño de esta misión que coja la caja de luz grande no puedo creer que esto de tela estuviera aguantando la madera hecho vale ah, yo muerto es verdad voy a salir, vale a ver qué es lo que hay fuera y os aviso eso, tuve primero que a mí me da la risa yo es que estoy hecho de vida entonces puedo arriesgar ya, lo de morir lo tienes ya muy asumido claro vale, fuera no veo a nadie aquí estoy escuchando yo a alguien sí, hay un zombie pero creo que está al otro lado entonces si salís por por la por la puerta abierta claro por la puerta esta del lateral ahí está ¿veis? por aquí no hay nadie por eso no cuidado, cuidado zombie, zombie corre, corre, corre vale, ya está perfecto porque lo necesitaba de hecho matadla mientras me come matadla mientras me come muchas gracias a todos por vernos ya sea en Twitch o en Youtube en diferido o en directo en cualquier medio de vuestro alcance de verdad que gracias por estar ahí gracias por insistir y gracias por el apoyo sea el que sea os quiero mogollón de verdad y nada que espero que tengáis una semana estupenda maravillosa y genuina y aquí seguiremos otro día si queréis para continuar con el arte colectivo que nos une a todos el octavo arte los videojuegos muchas gracias a todos y hasta luego el arte colectivo jugar el octavo arte el arte el disciplinar el arte digital el arte 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 Gracias por ver el video.